La tecnología promueve con rapidez las habilidades de vanguardia. Los trabajadores en el futuro deberán estar listos para desempeñar empleos altamente calificados. Para estar preparados, es crucial que los países inviertan en capital humano, es decir, en salud, habilidades, conocimientos y experiencias de una sociedad. Sin capital humano, los países no pueden mantener el crecimiento económico o competir en la economía mundial. Sin embargo, incluso cuando enfrentan estas tendencias, los países aún tienen dificultades con ciertos desafíos muy básicos. Por ejemplo, los escolares, a pesar de asistir a la escuela la misma cantidad de tiempo, aprenden mucho más en algunos países que en otros. La mitad de la población mundial no tiene acceso a servicios de salud esenciales. Y en los países más pobres, 4 de cada 5 personas pobres no reciben beneficios de una red de protección social. El proyecto de capital humano del Grupo Banco Mundial es un esfuerzo para acelerar las inversiones en las personas en todo el mundo. El proyecto publicará un índice de capital humano, apoyará los esfuerzos de los países para transformar su capital humano, desarrollará un programa de medición del capital humano. El índice de capital humano reflejará la productividad de la próxima generación, es decir, la salud, así como la cantidad y la calidad de educación que un niño nacido hoy anticipa tener a los 18 años. Invertir en la gente ayudará a preparar a todas las personas para competir y prosperar en la economía del futuro.